¡Suscríbete al canal! No te creo. Si fuera al revés, ¿vos me creerías? No. Sería muy distinto si vos me traés, no sé, una conversación grabada, algo que pueda comprobar. Estoy cansando de tus exigencias. Lautaro, datos comprobables. Atendé. No, es mucho más importante lo que pasa entre nosotros. Puede ser una urgencia, atendé. Gracias, ¿eh? Lo voy a hacer por vos. Hola. Hola, mi amor. Hola, ¿qué pasa? Ay, pasa algo horrible, mi amor. Vení para acá. Pero decime qué pasó, ¿estás bien? No, no estoy bien, no estoy bien. Esto es horrible. Tratá de calmarte y decime qué pasó. Me trajeron una computadora con datos míos. Datos que no entiendo, no sé qué es esto, no sé por qué están haciendo esto conmigo, mi amor. ¿Quién es? ¿Hay alguien con vos? Sí. Bueno, no te muevas. Ya voy para allá. Perdón. Problemas de último momento en la estancia con mi hija. ¿Algo grave? Cosa de chicos. Necesita su padre. Andando tranquilo. Te está esperando tu hija. Por ahora me conformo con esto. ¿Quién es este tío? ¿Qué le pegaste? Tranquila, María. Tranquila. Este tipo trabajaba para la gente que te tiene encerrada y dopada acá. No se iba a dejar sacarte. Vas a estar bien, no te preocupes. Yo lamento que hayas visto esto, pero por favor, es la única manera de sacarte de acá con vida. Está bien, te creo. Por favor, llévala a Héctor. Yo lo saco enseguida. Sí, sí. Andá con él. Hacé mi caso. Estimado, va a estar bien. No, no, quédate tranquila. Va a estar bien. Andá con Héctor. Ya, por favor. Bueno, Jiménez entenderá que más que nunca tiene que desaparecer de acá. No vuelve a su casa, por favor. Estos tipos lo van a buscar. Y si no pueden, no saben lo que les va a pasar. Sí, lo entiendo perfectamente, doctor. Si quiere comunicarse conmigo, no me llame a mi teléfono. Hágalo a través del director del instituto, ¿está claro? Sí, sí. Por el bien de nosotros, señoría. Está bien, está bien. ¿Qué hacemos con este? Quédese tranquilo. Este va a dormir un buen rato. Yo me encargo. Gracias. Nada. No entiendo, Elena. Esto de espiar para usted, ¿en dónde tendría que espiar? Tranquilo. En el restaurante. ¿En el restaurante? Ah, sí, sí, sí. Necesito mantener a Julia Di Salvo vigilada. Quiero saber todos sus movimientos. También los de Lautaro. Sé que se encuentran bastante seguido ellos. Esta información es vital para mis negocios. Disculpe, Elena. Yo pensé que se trataba de otro tipo de trabajo, ¿no? Perdón. ¿Qué esperaba hacer? ¿Asesor legal? ¿Gerente comercial? No, no, no. Gerente comercial no. Asesor legal tampoco, pero tampoco un espía. Así se empieza en el mundo de los negocios. Bien de abajo. Así empecé yo. Es la única manera de empezar a conocer el circuito íntimo de la empresa. Te puedo asegurar que esta oferta es única, Pablo. No deberías perderla. Serías muy estúpido si lo hicieras. No la dejes pasar. ¿Qué me decís? No sé. ¿Lo puedo pensar? De ninguna manera. No lo podés pensar. Y si pensás que no sos para esto, yo te digo que eso lo decido yo, no vos. ¿Estamos de acuerdo? También quiero advertirte que si viniste hasta acá para decirme que no y te vas corriendo nuevamente a contarle todo esto a Julia Di Salvo. No ves nunca más a tu familia. Y cuando digo nunca más, es nunca más. ¿Quedó claro? Despacito, despacito, despacito. Para, para, para. Respira. Para, Juan, déjala. No la apretes. Para. No, no, no. Pero tengo miedo que se caiga. Séntala, séntala, séntala. Venga por acá, venga por acá. Siéntese despacito, Esther. Venga, respira, respira. ¿Qué te pasa? Despacito, despacito. Pará, ya está, ¿no? Te estabas agarrando el pecho. No, es que es... Me preocupa esto del pecho, me preocupa. No, ya sé. No es nada, es un respiro. No, sí, ya sé. Es el corazón. Lo voy a llamar a Franco. Juan, me vas a matar, Juan. Me vas a matar, Juan. Llama a Franco, llama a Franco, llama a Franco. No llames a Franco, por favor. Para, no grites. No, no te pongas mal. Un vasito de agua, un vasito de agua. Ay, no, este chico me va... Esperá. Me va a adelantar la muerte. Pará, pará, pará. Relájate. Pará. Hay que llamar a Franco, mami, por favor. No, mi vida, te pido por favor. Es la segunda vez que te pasa una cosa así, mamá. Por favor, te lo pido. Fue con lo de Susy la otra vez. Tenés razón, pero no quiero que llamen a Franco. Bueno, pero hay que llamarle igual. Mañana yo voy a ir a la... Ya me siento mejor. Esperá un minutito. Ya me siento mejor. Mañana voy a ir a la consulta de él y le voy a explicar todo. ¿Pero qué? ¿Por qué se pone eso? Por ustedes me pongo así. ¿Cómo por eso? Porque están discutiendo todo el tiempo como perro y gato. Y si siguen discutiendo así, te juro que me van a matar, caramba. Me van a matar. Aurelio, ¿cómo le va? Hola. Hola, doctor. ¿Puede hablar conmigo? Está ocupado. Sí, sí, estoy solo. Cuénteme, ¿cómo no fue con Verónica? ¿Reaccionó? Mal, mal. No pasó nada. Espera un momento, por favor. Ya está. Ya pasó. ¿Qué pasó? No, no, no. El viento. Parece que cerró la puerta y me asustó. Ahora, hablemos de Verónica. Sí, por favor. Sí, sí. Ella se puso muy mal porque miraba, miraba la foto de Catalina y miraba unos archivos de una fundación. Su fundación. Y sí, se angustió porque no entendía nada, no entendía por qué su nombre aparecía en todos los documentos y no recordaba absolutamente nada. No, se puso, se puso, se puso muy mal, se puso a llorar. Lo llamó a Lautaro por teléfono. Bueno, vamos a tener que ser pacientes porque, nada, hay que esperar, hay que esperar y hay que mandarle datos a Verónica para que vea que esta realidad inventada por Lautaro no es verdad. Sí, doctor, sí. Quedó muy, muy confundida. Está bien, pero ¿qué? ¿Está bien de salud? ¿Empeoró? No, no. La enfermera está con ella y me dijo que estaba todo bien. Bueno, como le digo, Aurelio, hay que ser pacientes, ¿sí? Vamos a esperar y ver qué pasa. ¿Cualquier cosa me avisa? Gracias. Hola. Juan, contame. No, 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 está bien, está bien, está bien. Dijiste bien en llamarme, no importa lo que diga ella. Ya voy para allá. La presión está un poco alta. Sí, y ¿sabés qué, Franco? Cuando se sintió mal se agarraba el pecho todo el tiempo. No sé, eso me preocupa mucho porque estaba todo el tiempo acá así. ¿Te duele? No, 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 es una puntadita nada más. Franco, lo que pasa es que estos dos discuten todo el tiempo y me ponen nerviosa. Para, mami, no están así tampoco, ¿no? No, no digas así. No, en realidad le voy a explicar, doctor. Discutimos porque tenemos carácter fuerte, pero sobre todo ella, yo no sé. No, no, bueno, para, Juan. Vos tenés más carácter fuerte que yo, ¿qué decís? No, 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 no. ¿Se da cuenta, Franco? ¿Se da cuenta, Franco? Bueno, 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 bueno. No saben vivir con felicidad. No viven con felicidad. Discuten. Como perro y gato. Me ponen nerviosa. No, tranquilízate un poco. Tranquilízate un poco. ¿Mejor? Sí, yo estoy bien. Yo ya estoy bien. Bueno, yo quiero que vengas conmigo al hospital. No, 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 no. No voy a ir al hospital. Sí, pero para el médico soy yo, te lo estoy pidiendo. ¿Pero qué pasa? ¿Es necesario que vaya? Sí. ¿Qué es esto? Se supone que es mi computadora personal, pero... ¿Pero por qué me la mandan? No entiendo. Mi amor, no te va a ser bien que te pongas nerviosa. Es que no entiendo, doctor, explícamelo. Bueno, es parte de lo mismo. Esta gente quiere mi fortuna. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Cuál es el plan? No sé, no sé qué tiene que ver, no sé. Pero yo lo voy a solucionar. Despreocúpate. Te conozco. ¿Qué pasa? ¿No confías en mí? Hay algo que no me sirve. ¿Qué cosa? Mirá. Esta nena. ¿Qué hace esta nena en una computadora que se supone que es mía? ¿Esta nena quién te la presentó? ¿Mara? Sí. Ahí está la respuesta. Mara es muy amiga de Pedro. Y las dos están queriendo que caigas en su trampa, ¿entendés? Vos no te preocupes, yo me voy a ocupar. Yo voy a solucionar todo esto. Tu hijo se compró media librería. ¿Qué te pasa más? ¿Dónde está Manuel? Está forrando cuadernos con Ángela. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Lautaro. ¿Qué te hizo? Apareció en el restaurante. ¿Y? Me trajo noticias de Nacho que... que la escuchó a Elena que decía que estaba vivo, que... ¿Qué? ¿Son inventos? No, no creo que sea inventos porque dice que se escapó y que lo está buscando por todas partes. Pero no te preocupes porque no lo van a encontrar, mi amor. No, que no lo haces. ¿Y qué es? ¿Qué hablás? Que quería algo a cambio, eso es. ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo? Me dio un beso. No. Sí, pero se fue rápido porque le sonó el teléfono y se fue. Ay, no, Julia, por favor, se lo tenés que contar a Pedro. Me va a matar, no. Bueno, pero, a ver, nunca más, a ver, nunca más te quedas sola en el restaurante. ¿Me escuchaste bien? Nunca más porque este tipo es capaz de cualquier cosa. Nunca más. Y no juegues más a la seducción, no lo seduzcas más. Por favor, te lo pido. No juegues más, Julia. Ay, vengo, te va a besar. Basile, aténdeme. Aténdeme. Otra vez. Basile, soy yo. ¿Qué pasa que no atendés? Quiero saber qué pasó. Por favor, estoy preocupada, llamame. Quiero saber qué novedades hay. Estoy acá esperando. Adiós. ¿Dónde se metió este imbécil? Hola. Hola. Soy Verónica, ¿vos sos? Yo soy... Ella es Luli. La hija de Augusto. ¿La hija? No sabía que tenía una hija. Ah, sí, sí. Sí. Y no le hagas caso porque la chiquita es un poco retraída. Bueno, pero ¿vos cómo estás? Veo que estás de pie, te sentís mejor. Sí, la verdad me siento mejor. Cuánto me alegra, Verónica. Veo que te sentís cómoda en esta casa. Estoy cómoda. Sí. Me enteré que recibiste un paquete que te puso un poco nerviosa. Perdóname, pero prefiero no hablar de eso. Permiso. Al final no le sirvió de nada la computadora esa que le mandó el doctor, ¿viste? Parece que no. Pobrecita, no recupera más la memoria esa chica. No, hay que darle tiempo. Anaí. ¿Señor? Me enteré que le llegó un paquete a Verónica. Sí, señor. Bueno, esto corre para los dos. A partir de ahora, todo lo que le lleve a Verónica, por favor, lo filtran, ¿eh? ¿Lo filtramos? Sí. Sí. Si estoy en la casa, me lo dan a mí. Y si no... Si no te lo pueden dar a vos. Confío en vos. Aurelio, vos estás jugando al límite con Lautaro. Todo esto le hiciste comprar a la pobre tía. Mirá cómo quedó, pobrecita. Sí, le hice comprar todo esto. A mí me encantan las librerías, me vuelven loca. Es que vos, peor que el niño, querida. ¿Mamá quién me va a llevar al cole? Eh, ¿nosotras? ¿Y Pedro? ¿Qué pasa con Pedro? Yo quería que Pedro me lleve mañana al cole. Ah, qué bueno, pero tiene que trabajar. Eso es mentira. Ay, Vale, ¿por qué decís eso? Porque no quieren que los veas juntos. Que Pedro tiene que trabajar es verdad. A ver, eso es verdad. Y también es verdad que no queremos que nos vean juntos. Pero yo te expliqué eso, vos. Pero no entiendo. ¿Qué es lo que no entendés, mi amor? Pasa que vos sos chiquito, no podés preguntar. Yo no soy chiquito, soy grande. Ay, qué grande. Perdón, señor. Grande. Perdón. ¿Por qué no puedo decir que Pedro es tu novio? Porque hay gente mala que no quiere que estemos juntos. Por eso. ¿Gente mala? Sí, mala como los cuentos, como las películas, como... Como Darweider. Ahí está. Como Darweider. ¿Listo? ¿Entendiste? Sí, y yo no quiero hablar más. Pobrecito. Pero no sé cómo explicarle. No, estuviste perfecta. Está bien. Si yo soy grande, no entiendo nada. ¿Quién es? Adelante. Basile. Permiso, Elena. Por fin. ¿Qué pasó? Te estuve llamando al celular. No me atendías. ¿Qué está pasando? Pasó lo que pensé que nunca iba a suceder. ¿Hablá? ¿Qué? Escapó María del nervio psiquiátrico. ¿Qué estás diciendo? Nada. Lo que escuchó Elena. Yo los quise parar. Vi cuando se iba. Y bueno, no pude. Me pegaron de atrás. Me desmayé. Y bueno, cuando me desperté ya no estaba más ahí. ¿Cómo la veo, doctor? Confundida. Introspectiva. Casi no habló. Sí. Sí, es verdad. Prácticamente no pronunció palabra. Bueno, pero es lógico, ¿no? Su primer día afuera. Hay que darle tiempo. Doctor, ¿y usted cree que se va a poder arreglar solo con ella? Sí, yo creo que sí. ¿Y si se escapa? No creo que lo haga, la verdad. Perdón. ¿Qué significa esto? ¿Por qué tienen una foto de María Angélica en esta casa? ¿Son amigos de ella? Tranquilízate. Tranquilízate. No. Nosotros somos tus amigos, María. Entonces, ¿por qué tienen una foto de Angélica acá? Bueno, porque la estamos investigando, por eso. Siéntate, por favor. Siéntate. ¿Están investigando a Angélica? Sí. La estamos investigando. Tu hermana cometió muchos ilícitos últimamente. Y además, no usa ese nombre. Ella se hace llamar María Elena. Elena. Sí, usa tu nombre. ¿Cómo cuando éramos chicas? ¿Qué haces aquí? Yo no te vi llegar. ¿Qué hace el amor? Si se vuelve a encontrar que fue de ti, que lejos el ayer, se fue una niña, hoy veo una mujer. ¿Cómo ocultar que el tiempo ya pasó? ¿Cómo no callar el amor de los dos? Si eres feliz, dímelo, por favor. Hoy sé que el mundo ha cambiado para siempre. Te amaré siempre así, aunque no seas mía. ¿Cómo decirte que te quiero y desafiar al mundo entero? ¿Cómo gritar que hemos soñado? Si hemos perdido, hemos ganado. ¿Cómo decirte que te quiero? ¿Cómo decirte que me muero de amor? Si estoy tratando de mentirle al corazón. Tratando de mentirle al corazón. ¿Dónde está mi hermana ahora? Bueno, ya, está acá, en este pueblo. ¿Acá? Sí. ¿Me va a encontrar? No. ¿Y me va a volver a encerrar? No, calma. ¿Me va a buscar? Por favor. Joaquín. ¿Estás acá para que te parque? Por favor. No, no, no. Te estamos cuidando. Quédate tranquila. ¿Estás bien acá? Hasta que mi hermana me encuentre, estoy bien. Eso no va a pasar esta vez. Confía en nosotros, por favor, te lo pido. Confía en nosotros. Siéntate. Siéntate, va a estar todo bien. Es que ya fue siempre tan terrible, tan mala. Lo sabemos, pero no va a pasar nada. María, tenés que confiar en el doctor Bamonde. Él tiene una larga carrera en la justicia. Yo trabajé a su lado durante años. Y créeme, estás en las mejores manos. Hasta que ella me mande a buscar. No te va a encontrar. Ella no te va a encontrar. Ay, Dios. Hacenos caso. Yo no. La ropa, la ropa que me compraron. Ay. Tuve tiempo de... No te gusta. Bueno, fue mi culpa. No, 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 no. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Me gusta mucho. Sobre todo la Chalina. Me recuerda una que yo tenía. Cuando tenía una vida. Cuando yo tenía una vida. Vos tenés una vida, María. Tu vida sigue. Más ahora que estás libre, disfrutala. Mientras ella no me agarra otra vez. Eso no va a pasar. Te lo prometo. Sobre todo... Si vos te pones fuerte y bien pronto y podés atestiguar en su contra. Con lo que te hizo a vos solamente la metemos en la cárcel, María. ¿Cárcel? Sí. Sí. Tu hermana cometió muchos ilícitos en el último tiempo. Merece la cárcel tanto como vos, pero si estás libre. Confía. Confía en nosotros. No tengo opción. Estoy sola. Y lo cierto es que ustedes tienen una mirada que no miente. Confío en ustedes. ¿Cuál de la nariz? ¿Qué pasa? Juan. ¿Qué hizo? Juan. No van a ir. No van a cobrar excedentes. Me quiero ir. Me quiero ir. Bueno, tranquila. Me pasó a mi quiero ir. Bueno, tené un poquito de paciencia, mami. Ya te hicieron todos los estudios, de verdad. Tranquilízate. Tuviste un preinfarto, no es una pavada lo que tuviste. Claro, además bajá la ansiedad porque ya viste lo que dijo el médico, ¿no? Es que quiero que venga Fran, qué lástima que no está Fran. ¿Cómo que no está Fran? No, no, lo suspendieron a Fran. ¿Por qué lo suspendieron? No sé, parece que se le fue la mano tratando de que Verónica recupere. No, no sé. Ah, por el tema de Verónica, bueno, fue delicado, se podía ver muy bien. No son temas para hablar delante de Esther, por favor. Hay que tranquilizarse un poco. Perdónen, pero el horario de visita terminó. Si nos quedamos 20 minutitos más, ya nos retiramos. Muchísimas gracias, Fran. No, señor, deben retirarse. Puede quedar solo un acompañante. Me quedo yo, me quedo yo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Perdóname. ¿Por qué no? En el estado que está mi hija, el virus hospitalario. Claro, sí, tiene razón. Mami, me quiero quedar yo con vos, por favor. No, vos te vas a quedarme con ella. Me quedo yo. Se queda con mi mamá. Bueno, pero me gustaría quedarme con ella. No, mi amor, por favor. No, mi amor, por favor. Estoy empezando a ponerme nerviosa. No, 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 no. ¿Te bajo un poquito? Sí, bajale un poco, por favor. Hasta ahí, hasta ahí. Listo. Chao, váyanme. Vaya, vaya, vaya. Por favor. Chao, por favor. Yo sé que me quieren, pero no tienen pa. Pero bueno, por eso ahora tranquilízate, Tercita. Te lo pido, por favor. Tengo miedo. ¿De qué? De no conocer a mi nieto. Pero dejate de pavada, mujer. Sacate esa idea de la cabeza, si no te la saco yo, ¿eh? Qué sé yo, como me suspendieron, no puedo estar en el hospital, pero yo creo que fue un preinfarto. Ay, no me digas. Va a estar bien igual, ¿eh? Pobre Esther, es tan buena, tan buena. Sufrió tanto. Lo que tiene que hacer es calmarse un poco, vivir un poco más tranquila. ¿Querés un café? Sí, me vendría muy bien, porque te juro que estoy morida. ¿Te duele el cuello? Sí, bueno, todo me duele, estoy muy contracturado. A ver. ¿Qué? No, no me digas que además de todo lo que sabés hacer, me vas a hacer masaje. Un poco, un poco. Uy, Dios, ahí. Ah, no, no, acá tenés. Viste, un nudo así. Relajate y poné la mente en blanco. Sí, hablé con Joaquín. Te dije que... Te dije que ponga la mente en blanco. Bueno, te lo estoy contando por Luli, te lo cuento. Por eso te digo. ¿Y? Nada, qué sé yo. Se estaba yendo a Buenos Aires, así que mucho no hablamos. Pero quedamos en que mañana nos juntábamos a tomar algo. ¡Ay! Muchas gracias por ocuparte. No, obvio. Vos vas a hacer un favor, vos vas a hacer lo mismo, pero en la cintura. Bueno, pero primero voy a terminar con el cuello. Yo te pido mil perdones, pero desde ya. Porque estoy tan cansado que no voy a servir para nada. Me va a quedar dormido inmediatamente. Y a mí me va a encantar hacerte dormir. Te está esperando tu hija. Por ahora me conformo con esto. Hola. ¿Dormías? No. ¿Por qué estás tan seria? Tengo motivos, ¿no? No quiero que estés mal. ¿Qué pasa? ¿No era que no nos podíamos ver nosotros? No nos estamos viendo, estamos hablando por teléfono. Esto lo podemos hacer. Julia. ¿Qué? ¿Estás llorando? No. ¿Cómo te gusta mentirme, eh? ¿Y a vos cómo te gusta ponerme mal? No digas eso. Pero es la verdad. No quiero discutir, en serio. Yo tampoco. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás así? Te extraño. ¿Acá estoy? Pero no me alcanza por teléfono. Quiero que estés acá, conmigo, calentándome los pies. ¿Cómo se prepara Valentino para el colegio? Bien, se prepara. Pero quería que lo llevaras y como no se puede, nada se puede. Tenemos que tener un poco de paciencia. No puedo tener paciencia. No quiero tener paciencia. No puedo, no me sale. Me parece que vos necesitás mimos. Claro que necesito mimos, pero no por teléfono. Depende. Si yo te dijera que te amo, que te imagino acurcada en la cama, en silencio, secándote las lágrimas, ¿Enojada? ¿Me estaría equivocando? No. ¿Y si probamos alguna sonrisa, entonces? No quiero. ¿Por qué no la podés ver? Me la puedo imaginar. No quiero, Pedro. No. Me estás haciendo reír. ¿Qué? Yo también. Mi amor. ¿Qué? No, yo no te pongas así, mi amor. Va a estar todo bien. No, me asusté, Juan. ¿Querés que te traigas algo? No, no. ¿Eh? No querés tomar nada, seguro. Me asusté mucho cuando vi a mi mamá así. No sé, me imaginé cualquier cosa. No podía pasar cualquier cosa. Mi amor, escuchame una cosa. Fue un preinfarto, no fue un infarto. Bueno, pero fue un preinfarto. ¿Te parece poco? No, pero es un preinfarto. Aparte, mi amor, tu mamá es fuerte, es una mujer de campo. Tu mamá, mira, no fuma, no toma. Bueno, sí, pero nada. Toma una grapita, no pasa nada. Es una mujer fuerte. ¿Y vos cómo sabés que no le puede pasar nada? No le va a pasar nada, mi amor. Quedate tranquila. Ojalá, pues, le llegue a pasar obviamente. No, no digas eso. Va a estar todo bien, mi amor. No, mi amor. No, va a estar todo bien, va a estar todo bien. Gracias. Gracias, ¿eh? Gracias por todo. Por la comida, por la compañía, por todo. No tenés nada que agradecer, nena. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a ver. Lo principal es no desesperarse. Tiempo al tiempo. Además, Vero no puede viajar en avión en el estado que está. Sí, es verdad. Los médicos no lo van a permitir, ¿no? No, y Lautaro tampoco puede irse y dejar los negocios así, ¿no? Mira, Lautaro me está apretando. Y yo no pienso seguirle el juego. Habré perdido los pelos, pero no las mañas. Soy más grande que él y tengo más maña que él. Lautaro lo que quiere es el campo, no a Vero. Y yo se lo voy a dar, pero no le voy a hacer toda mi fortuna. Sí, pero ¿qué pasa si él se da cuenta de todo esto, eh? Verónica va a estar en peligro. Él puede tomar represalias, ¿entiendes? No, no, no. Tranquila. No va a ser absolutamente nada. Quédate tranquila. Porque si se la agarran con Verónica, no van a poder negociar. No tienen con qué negociar. ¿Me entendés? Yo sé lo que estoy haciendo. Créeme. Yo no llegué a hacer lo que soy, cediendo a las amenazas de nadie. Además, nosotros todavía tenemos cintura para negociar, ¿eh? ¿Y si se nos termina, qué va a pasar? ¿Qué le va a hacer a ella? Bueno, en ese caso cederemos un poquito, pero poco, nada más. Ahora ver hasta dónde llega. ¿Sabés qué? Esta gente me está amenaceando, me quiere meter miedo. Y el miedo te paraliza, no te deja pensar. Pero, ¿sabés una cosa, Mar? Yo no le tengo miedo a nadie. A nadie, ¿eh? Yo soy un zorro viejo, Mara. Y conmigo la van a pagar muy caro. Gracias. Gracias por estar conmigo, Néstor. Gracias. ¿Qué pasa? ¿Por qué me mirás así? ¿Me parece a mí o estás nerviosa? No te parece, estoy nerviosa. Y déjame decirte que no hay que ser muy sagaz para darse cuenta. ¿Y tiene que ver con Nacho? Mirá, si un muerto me va a poner así nerviosa, por favor. Un muerto. Si vos creés eso, allá vos. Muerte. Yo sé que Nacho no está muerto. Escuché tu conversación con Basile. Nacho se te escapó. Entonces no molestes más. Ya tenés tu salvoconducto para meterte en la cama de la cocinera. Déjame decirte que Julia de Salvo siempre supo todo. Siempre supo que Nacho quedó con vida, que se escapó. Por favor, Elena, dejá de inventar. No sabés lo que estás diciendo. Sí, sé lo que estoy diciendo. Estoy hablando muy en serio. Sé mucho más de lo que vos creés que sé. Es más, ¿sabés lo que creo? Que Julia fue su aliada de siempre. Ella fue la que mandó la botellita de agua. Ella está jugando con nosotros. Está jugando con vos. Elena, vos no estás hablando en serio, ¿verdad? Estoy hablando más en serio que nunca. Mirate. Mirate cómo te maneja. Vos creías que estabas jugando con ella como un gato y como un ratón. Pero no. Déjame decirte, mi querido Ledesma, que creo que es exactamente al revés. Te lo dejo. Queda lindo el cuadrito de mi amor. Me encanta. Es hermoso. ¿Qué haces acá? ¿Cómo mis mismos telefónicos no te fueron suficientes? Vine personalmente. ¿No era que no nos podían ver? ¿Caminaron las reglas? No, no. ¿Estás antojada? ¿Eh? ¿Sí? Cambia la carita, dale. En serio. Estás demasiado linda para estar con carita triste. No puedo cambiar la cara. ¿No podés? No. ¿Y si te ayudo un poquito? ¿Hola? ¿Te ayudo un poquito? ¡Epa! ¡Epa! ¿Qué pasa? ¿De la que Lautaro nos podía seguir? Nos puede seguir, sí. Entonces, ¿qué haces acá? Permiso. ¿No le podés decir a mamá que cambie la carita? Que se relaje un poquito más. Entonces, portate bien. Salí medio ronquito. Bueno. Así te quiero, con esa carita, sí. Carita... Con esa sonrisita, carita feliz. Bueno, pero... No, es que me duele verte mal. Me duele, me hace mal. Me alejo que te haga mal. Ah, ¿te alegrás? Sí. Ah, ¿sí? Sí, porque me haces mal. Te tenés que portar bien. Me gusta que me digas que no nos podemos ver. Te prometo que por esta noche... Me voy a portar bien. No voy a decir nada. A nadie. ¿Sí? No sé. Son... Afrodisíacas las nueces, ¿verdad eso? ¿Eh? Y no sé, pero va. Yo ya me comí un montón. Es muy linda tu casa. ¿Te gusta? Es... Sencilla. Es cálida. Los libros, la música, el estilo... ¿Vos sabés que... Donde hay libros... No hace frío. Y los lugares que no tienen libros... Hacen mucho frío. No. Ah, sí. No lo sabía. Sí, sí. ¿Será por los libros entonces que no siento frío en esta casa? Qué bárbaro. ¿Será? Sí. Bueno, yo... Estoy un poco cansada. Y... Sí. Fue un día agitado para vos, ¿no? Bastante. Anda, anda. Yo te dejé mi cuarto. Si querés llevarte a Stendhal, podés dormir allá. Lo lees hasta que te quedes dormido. Gracias. ¿Y vos dónde vas a dormir? Acá. Últimamente duermo siempre acá. Me quedo despierto hasta tarde leyendo un libro con esa luz prendida. Así que si te levantás por algún motivo, apagala. ¿Acá? Sí, acá y... Está bien. Gracias. De nada. ¿Qué descanses? Vos también. Hasta mañana. Hola. Hola. Permiso. ¿Puedo pasar? Sí, no te esperaba. ¿Molesto? No, no. Pero como ya nos habíamos despedido. Bueno, justamente yo me quedé un poco mal con lo que hablábamos, lo que te dije y eso. Tranquila, creo que los dos nos dijimos todo. No sé. ¿Por qué no tomamos un té? ¿Te parece? No. ¿Vas un poco tarde para tomar un té? ¿Vos estás con una mujer? Contestame. ¿Estás con una mujer? Contestame. ¿Te podés calmar, por favor? No, no. Yo no tendría que haber venido. Yo soy una estúpida. Ahora, ¿vos qué sos? Un tramposo, un mentiroso. ¿No? No, deja. No me contestes porque yo me voy. Esperá, por favor. No me toques. ¿Me podés escuchar un minuto? Ya te escuché, ya te escuché. Y lo lamento mucho, ¿sabés? ¿Cómo era eso? Que yo era una mujer amorosa, buena gente, que no querías hacer sufrir, que te había cambiado la vida. Qué cara dura, por favor. Y yo con culpa pensando que te había ofendido porque te había dicho que vos hacías sufrir a las mujeres. Salí, salí de acá. No te quiero, mérdida. Pero amor, si vos decís que nos tenemos que cuidar más con Catalina, ¿qué hacemos? ¿Qué? ¿Te arrepentiste? No, no me arrepentí. Decime si te arrepentiste. Pero no me arrepentí. ¿Entonces? Que Lautaro puede sospechar, eso te estoy diciendo. Ah, ah. Y ya está, ya está. Le decimos a Lautaro que Joaquín te pidió que tengas a Catalina hasta que Verónica se recupere. ¿Te gustó? Sí. Es creíble. Es creíble, vos estás embarazada, estamos esperando un bebé. Sí, no, mamá, es creíble, pero bueno. ¿Yo voy a tener un hermanito? ¿Qué, campeón? ¿Qué haces escuchando atrás de la puerta vos? ¿Sos loco? Vení para acá. No hay que escuchar atrás de la puerta, ¿eh? No seas eso, viejo. ¿Qué pasó? Yo voy a tener un hermanito. No es lo que vos querías. No, no quiero ahora. ¿Cómo no? ¿Cómo no querés? Si vos querías tener un hermanito. ¿Estamos todos locos? ¿Qué pasó? Porque lo vas a querer más a él que a mí. No, no, no. Pará, pará, pará. ¿Me escuchás un segundo? Ey, ¿me escuchás? Yo te prometo que los voy a querer a los dos igual, ¿sí? 50% de mi corazón va a ser para uno y 50% para el otro. Que el otro sos vos, papá. ¿Eh? Pero aún no me llevas al colegio. Pero yo no te llevo al colegio porque no puedo, ¿no? Porque yo me muero de ganas de llevarte al colegio. Mi amor, explícale por qué. No. No, porque él piensa que yo no lo quiero llevar. Pará, pará. Ya le expliqué. Mi amor, yo te expliqué que no se puede. No sé. Escuchá, loco. Ey. Ey, Valen. Ey, levantá la cabeza. Escuchá. Tenés que decir que no querés un hermanito. Yo no quiero un hermanito. No, bebé. Escucha, mirá. Te está escuchando todo ahora. ¿No te das cuenta? Dale un besito. Aparte está buenísimo ser el más grande. Dale, dale. Dale un besito. Yo no quiero un hermanito y no los quiero a ustedes. ¡Valentino! Ey. ¡Valentino, vení! ¡Campeón! Es un desastre esto. Ya se le va a pasar, mi amor. ¿Segura? Sí, claro. Ay, gracias por el masaje. La verdad que estoy muy relajado. Qué bueno. Igual no te conviene hacerme masaje, ¿eh? Porque ahora estoy prácticamente dormido. No puedo ni abrir los ojos ni mirarte. Bueno, cerrá los ojos mientras me sigas escuchando. ¿Eso qué quiere decir? ¿Tenés algo para contarme? Sí. No me va a poner nervioso, ¿no? Depende. Bueno. ¿Te tengo que escuchar con los ojos abiertos o cerrados? Abiertos. ¿Qué? ¿Qué pasaría en caso de que yo recupere a Luli? ¿Qué pasaría con qué? ¿Con nosotros sería un estorbo para vos? No, ¿cómo? No, para nada, al contrario. A mí me haría muy feliz. ¿De verdad no te molestaría, Luli? Pero, ¿cómo me va a molestar, Morena? Al contrario. Yo sé que eso te haría la mujer más feliz del mundo, estar con tu hija. ¿Eh? Ya cerró en el cuarto, no me quería abrir. No, no te rías, ¿en serio? ¿Qué? Le prometí, de todo y no me abre. ¿Desde cuándo tiene llave en el cuarto? Ahora voy yo, mi amor. Me la olvidé de sacar. La dejé ahí. Y pero no es así, es peligroso. No, sí, sí. Mirá si le llega a pasar algo a la criatura, ¿qué hacemos? Bueno, no exagere. No, 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 no exagere, no. Los chicos no tienen que tener llave hasta que no son mayores de edad. Bueno, Pedro, ¿cómo me vas a retar ahora por la llave? Bueno, mi amor, te lo estoy diciendo. Bueno. ¿Qué dice el principito de la casa? Mi elefantito, mi bote bonito. ¿Qué? ¿Qué? ¿Te pasó el enojo? ¿Eh? Sí, mi amor. Te amo tanto yo a vos. ¿Y qué hacemos con Pedro? Mirá cómo está. Ay, qué cara de angustiado. Mirá cómo está. Claro, cómo... Le dijiste que no querías más, che. Yo lo quiero a él. ¿Y entonces por qué no se lo decís? Porque lo quiero mucho. Y bueno, decíselo. Perdón, perdón. ¿Escuché bien o vos me dijiste que me querés? Sí, te quiero y demasiado. Ay, cómo. Te quiero mucho, nano. Bueno, para que seas totalmente feliz, me hace falta una cosa y ya está. Cerramos todo. Que me digas que lo querés a tu hermanito también. ¿Sí? Sí, claro. ¿Mucho? ¿Sí? ¿Y lo vas a cuidar? ¿Sí? Sí, aparte vas a cuidar. ¿Tu hermanito o tu hermanita? No sabemos todavía. ¿Lo vas a cuidar? ¿El grande de la casa? Sí, muy bien. ¿Y ahora qué te pasa? ¿Por qué tenés esa cara? Cuando tenga el hermanito, le vas a cocinar a él. ¿A él solo? No, a vos también. Bueno, a los tres. Yo que te iba a pedir era unos panqueques. Sí, ya adiviné, ¿no? ¿Con dulce de leche? Sí. Y bueno, voy a hacerlas con panqueques. Sí, 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 sí. Sí. Permiso, Verónica. Ah, ¿cómo estás? ¿Lo dejo en la mesa de luz? Bueno, gracias. Anaí, ¿vos me podés ayudar con algo? Sí, cómo no. Decime, ¿en qué momento el autorotrajo toda esta ropa acá? Cuando estabas internada. Ah. Pero acá hay ropa de mujer. ¿De quién es? Sí, es de la señora Morena. ¿Quién es Morena? María, ¿necesitas algo? No. Me pasa que el silencio del campo atentó contra mi sueño. ¿El silencio o los gritos de recién? No fueron gritos, Joaquín. Esa fue la voz de una mujer defendiendo a lo que ama. Te pido perdón. No. Si hay alguien que tiene que pedir perdón aquí, soy yo. ¿Vos perdón? ¿Por qué? Yo perdón. Mi presencia complica tu vida. Lo sé. Tuviste problemas con esa mujer por mi culpa, ¿verdad? Hay problemas. No, con la autor o no. Con Elena. Ajá. Sí, María se escapó. ¿Cuál cosa le avisa, Gregorio? Yo lo tengo al tanto. Lo llamo. Buenas tardes. Chao, chao. ¿Desde cuándo tenés línea directa con Gregorio, Basile? Buenas noches, Julia. ¿Qué haces acá? Vine a sacarme algunas dudas. Pero es muy tarde, Lautaro. No podés estar acá. Tranquila, porque no te vine a traer ninguna prueba de noche. ¿Qué pasa? ¿No fui clara con vos? Sí. ¿Entonces? Pero yo también voy a ser claro. Vos no necesitas pruebas. Porque ya las tenías hace tiempo. No sé de qué estás hablando. ¿Qué? ¿Vos estás jugando conmigo?